A todos, a este gran ejército de personas que forma, ejército pacífico y vinílico que forman el mundo del vino, autoridades, expositores, compradores nacionales e internacionales, personal de organización, instituciones. Un saludo a todos, no voy a perder mucho tiempo en la descripción de quiénes somos. Y comenzamos hoy y en este momento la inauguración. Y yo soy un poco como Tucídides, que es el padre de la historia, que escribió la guerra del Peloponeso, cuenta que en un momento determinado se encontró un anciano y ese anciano había asistido a todas las batallas y entonces le pudo contar la guerra muy de dentro, desde joven, había hecho de todo, de todas las profesiones militares que había y ese anciano le contó la guerra de Peapá. A mí en Fenavín me pasa un poco lo mismo. Soy ese anciano que ha asistido a todas las batallas, desde la primera a la última edición, y he estado, sobre todo en las primeras, prácticamente en todos los campos. Pero no les voy a asustar, no les voy a decir que les voy a contar absolutamente como Tucídides, la guerra de Fenavín, la guerra del Peloponeso. Yo voy simplemente, antes de que comiencen las intervenciones de los que me acompañan en la mesa, voy simplemente a dejar dos ideas, nada más. La primera de ellas me viene en un momento de... Dos ideas que pretendo sean ideas que vayan más allá del mar de datos que significa Fenavín, de impositores, contactos, de toda esa gigantesca masa de realidad de negocio vinícola que es Fenavín. Y yo quiero simplemente dejar dos ideas que me parecen muy importantes, no solo para Fenavín, sino para cualquier otra actividad económica o incluso para cualquier otra actividad de la vida. La primera la explico muy brevemente. La edición anterior, con Lucas Paulino, que es el director creativo de Russo de Rocky, por cierto, la agencia que ha ganado este año el Gran Premio Nacional a la Creatividad, los Oscars de la publicidad, con ese anuncio en el que hubo un anciano, se pinta porque el familiar que llega a casa es trans, pues con él hablando iba a hacer el anuncio que hubo el año pasado y que existe hoy, y entonces me dijo, bueno, cuéntame Fenavín, y entonces porque yo tengo que hacer una creatividad, cuéntamela. Y yo pues empecé a contarle en una comida, pues prácticamente todo lo que mi experiencia y mi realidad en esta feria había significado. Y ya que estábamos casi del final, me dijo, ya tengo la idea, ya tengo la idea. Va a ser el eslogan Fenavín ama el vino, que me pareció maravilloso, ¿no? Me pareció maravilloso esa idea y es la primera idea que quiero trasladar. El concepto amar, en este caso, es un concepto que va más allá de las relaciones sentimentales, profesionales, etc. Y es un concepto que se refiere trasladado al mundo económico a una serie de elementos que todos los que trabajan en él los van a entender enseguida, a la vocación, a la entrega, a la dedicación, al conocimiento, a lo que realmente uno hace con la persona que ama, que es creer que le vaya lo mejor posible y querer que funcione lo mejor posible, ¿no? Pues ese ha sido, ese eslogan no es un puro y eslogan publicitario, sino que realmente en el desarrollo de esta feria, ese concepto de amar el vino, de amar lo que se hace, es el concepto que ha habido desde el primer momento, desde esa perspectiva, que por llevarlo al mundo gastronómico es la perspectiva que tiene, por ejemplo, Ferran Adrià o Subiñana o Arsat con su realidad. Yo creo que el amar lo que se hace es la condición imprescindible para conseguir que ello pueda llegar lo más alto posible, con esos conceptos, ¿no? La segunda idea que quería trasladar era que, pensando en mi experiencia en todos estos años, pensé en otro eslogan, estamos en un mundo, como sabéis, en donde la comunicación es tan potente que todo es posible reducirlo a eslogan, pues pensé en otro eslogan, que pudiera ser muy personal y que pudiera ser para Fenavín, y pensé en un eslogan que es Fenavín es bello. Cuando hablaba, obviamente, de belleza, no me estoy refiriendo a la concepción actual, en muchos sitios superficial, si me permitís, votos límica de Fenavín, a la sensación de la belleza exterior, superficial, sin nada, sino me estaba refiriendo a un concepto más de belleza relacionado, pues no sé, con gente que leo y que me encanta, como Platón o el poeta John Kiss, en donde la belleza está ligada a la verdad, a la justicia, está ligada a una realidad esencialmente profunda y esencialmente bella. Esa realidad profunda de justicia, de verdad, aflora en la belleza exterior, ¿no? Esto lo explica muy bien Oscar Wilde en el retrato de Doi and Grey, cómo conforme esa persona se va convirtiendo más malvada, el exterior suyo y del retrato se va deprimiendo. Y en este sentido, esa belleza de Fenavín es, como toda belleza, desde dos perspectivas, desde una perspectiva exterior y desde una perspectiva interior. Desde una perspectiva exterior, tengo que decir que como director, hoy para mí es un día en el que me encuentro profundamente feliz, por una razón que tiene la culpa el presidente de la Diputación, que es la razón de, después de once ediciones, llegar a la edición doce y ver que no hay ni una sola carpa. Eso ya no está en relación a la cantidad de problemas que generaban las carpas con el agua, los expositores no podían tener agua. También me lleva a una reflexión, si efectivamente la gente ha estado viniendo con todos esos problemas es porque hacían negocio. Es decir, la realidad intendente era mala, pero hacían negocio. Y esa belleza exterior hoy se ha engrandecido muchísimamente por la feliz idea y el empeño del presidente José Manuel Caballero en que Fenavín tenga este envolvente estable y fijo que, aparte de hacerla más bella, la contabiliza también para el futuro. Pero yo no creo, creo que la verdadera belleza, esa verdadera belleza platónica es un diálogo entre lo interior y lo exterior. Y en Fenavín esa belleza profunda está relacionada, sobre todo, profundamente con la esencia que tiene la feria de ser verdad, de no engañar, de crear negocio de verdad, de no entrar en un mundo de mentira y de falsos mensajes, en ese mundo de falsos mensajes, ir con un mensaje verdadero. Y ya termino diciendo que esas dos ideas, creo que en el mundo en el que vivimos, lleno de mentiras, una idea verdadera es algo muy bueno, que esas dos ideas nos han llevado a este momento en el cual creo que es muy importante que hemos pasado una frontera y es que hemos superado lo cuantitativo para llegar a lo cualitativo. Hemos llegado prácticamente a la frontera de donde podemos crecer según la realidad en la que estamos y estamos ya en el momento en el que nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero futuro está en perfeccionar los instrumentos que tenemos, que no voy a hablar de ellos, son todos conocidos, los instrumentos que tenemos para que la feria cada vez sea mejor. Estas son simplemente las dos ideas que les quería dejar y ya decirles simplemente que el estar aquí para mí esta mañana es un gran placer y les dejo para que haga la primera intervención Eva María Masías, que es la alcaldesa de Ciudad Real, y muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva edición de FENABIN 2023. Bienvenidos a Ciudad Real, a la capital de La Mancha, hoy capital del vino. Es un producto excelente de calidad capaz de mirar cara a cara sin complejos a cualquier vino del mundo. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real siempre hemos apoyado esta feria, hemos apoyado FENABIN sabiendo de lo importante de la repercusión que tiene para nuestra economía y también en esta edición sabiendo, y desde ahora, dar la enhorabuena a su director, al presidente de la Diputación, por el esfuerzo, por el tesón, por el empeño para hacer estos nuevos pabellones que son referentes de los pabellones, de los feriales modernos, innovadores a nivel de toda España. Por eso, el apoyo municipal está motivado por lo que supone, como decía, de fomento de la economía local, por la gran asistencia de visitantes, de expertos, por la promoción que se va a hacer durante estos tres días de la ciudad a través de todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias también a todos los que durante tres días vais a hablar de Ciudad Real, vais a hablar del vino, vais a hablar de esta importante feria de FENABIN. Porque sabemos que el apoyo también está motivado y está justificado por todo lo que es el vino, por todo lo que representa el vino, no solamente para la capital, para la provincia, para la región, sino para España. Hoy Ciudad Real es el mejor escaparate para vender vino, para hablar de vino, para hacer negocio en torno al vino. Hoy somos el epicentro del sector vinícola. Sabemos, como digo, lo que aporta a nuestra región, a nuestra capital, y sabemos lo que aporta de excelencia a nuestra gastronomía, a nuestra hostelería. Como alcaldesa de la capital de La Mancha, también sabemos lo importante de lo que aporta a los pueblos de la provincia, a ese valor y a ese patrimonio que es el humano, porque fija este sector, fija la población al territorio y porque aporta esa gran y extraordinaria repercusión en la economía regional gracias a la exportación del mejor producto de nuestra tierra. Producto que además es sostenible, que respeta la naturaleza y que ofrece a los consumidores las características de las distintas denominaciones y que hacen que cada producto, que cada vino, sea único. También sabemos de la repercusión del turismo, ese enoturismo que es parte esencial de la oferta turística provincial. Cultura del vino, arquitectura del vino, paisaje del vino, el propio vino se suma en una oferta que buscamos transmitir la esencia de las zonas rurales, de La Mancha, como por ejemplo nuestro viñero, esa tierra que está en una tierra de Quijotes y con una vinculación al producto vinícola, como es la belleza de la naturaleza y la elaboración del producto en esas bodegas con mucha historia, con encanto. Por eso Cenabin es la feria nacional más importante que tenemos y de la que presumimos. Es un privilegio poder contar en Ciudad Real con las mejores bodegas de España que compiten, como decía al principio, sin ningún tipo de complejo, con las mejores bodegas del mundo. Los visitantes, los que hoy estáis aquí, los que vendrán en estos tres días, podrán desgustar los vinos y tener la posibilidad también, cómo no, de disfrutar esta ciudad, una ciudad acogedora, como decía, ciudad y capital del Quijote, Manchega, con una visión de futuro próspera, sin complejos, y que tiene por ofrecer el encanto y la historia de la cultura de una ciudad de reyes. Una ciudad donde hablar de vino, en este lugar de la Mancha, es algo que está ligado a nuestra historia y, por tanto, al turismo gastronómico que durante todo el año recibe Ciudad Real y que se promociona. Para finalizar, deseo que estos días sean de éxito. Éxito para los bodegueros, éxito para hacer negocio, éxito también que comprobaremos que será el mejor respaldo que tendremos en la próxima edición 2025, porque el éxito con la Diputación, con Manuel y con todos aquellos que apoyan esta feria lo tenemos asegurado. Y para despedir, digo lo que decían los clásicos. Clases de vino hay dos, los buenos y los mejores. Ciudad Real, Fenavín, tiene los mejores vinos. Disfruten de ellos y que sea una buena feria. Gracias. Sabéis, habéis dado hoy cita en Fenavín un año más, que para nosotros, desde luego, como representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no solamente es un honor, sino es un placer estar aquí, en nombre del ministro Luis Planas, que les envíe sus saludos y, sobre todo, porque para nosotros el mundo del vino significa uno de los mayores valores, uno de los mayores valores positivos de nuestro sector agroalimentario, pero también de nuestro país. Somos un país que somos el top three o el top tres mundial, tanto en producción como en valor de nuestro vino en superficie. Somos el primer viñedo del mundo, como lo es también esta comunidad autónoma. Y, por tanto, aquellos que ostentamos el liderazgo en algo, lógicamente lo tenemos que demostrar con nuestra acción y con nuestra manera de hacer y con nuestra manera de expresarnos como sector. Nuestras bodegas facturan todos los años más de 5.300 millones de euros y exportamos por un valor de casi 3.000 millones de euros. Esperamos ser capaces de superar ese umbral de los 3.000 millones de euros de la exportación. Es verdad que cuando hablamos del sector del vino siempre hablamos de lo que nos queda, es decir, de aquello que nos queda por mejorar y por superar. Y yo creo que estamos en el camino de hacerlo, es decir, precisamente ferias como FENAVIN nos permiten a nosotros, a todo el sector, ser capaces de mejorar y ser capaces de mejorar en valor, de hacer que nuestros vinos lleguen más lejos y lleguen a más lugares y sobre todo sean capaces de aportar valor a nuestra economía, a nuestro país, a nuestra región, a nuestros pueblos. Porque en definitiva el vino es muchas veces territorio y es sociedad. Es decir, muchas veces yo recuerdo hace tiempo comentando con la propia Consejería de Agricultura cómo el vino es un factor de arraigo territorial, de lucha contra el reto demográfico. En aquellos pueblos, en aquellas zonas donde hay viñedo, son zonas donde se arraiga mejor la población porque siempre tenemos una bodega, se comercializa el vino y porque somos capaces de crear economía en ese entorno. Donde no hay viñedo tenemos las cosas más difíciles. Por tanto, es algo que es un valor muy propio nuestro, como lo es también de nuestro paisaje. Es también sostenibilidad, es también tecnología, calidad, es modernidad, es tendencia y es un poquito la imagen que nos expresa, en este caso como región, como país, dentro del mundo. En muchas partes del mundo somos conocidos por nuestra gastronomía y dentro de nuestra gastronomía el vino es una de las piezas clave. Sin nuestro vino no se entiende la gastronomía y en muchos lugares del mundo a España se le conoce por la gastronomía. Por eso uno de los principales esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene que ver con eso, con conocernos en el mundo a través de nuestra alimentación y a través de la alimentación el vino. Antes decía el director de la feria, hacía referencia a la creatividad y cómo manejar esa creatividad para que nos conozcan más, para que conozcan la FENAVIN. Nosotros eso lo hacemos a través de nuestra enseña que es Alimentos de España y nuestra, digamos, principal campaña de promoción que es el país más rico del mundo donde hemos estado enseñándonos a la sociedad qué significa nuestra alimentación y dentro de lo que significa nuestra alimentación, qué significa el vino. De hecho, si ven la creatividad, los mensajes, los spots publicitarios, el vino es una de las piezas claves en ese mensaje de lo que es nuestra alimentación y de lo que es nuestra cultura. Para nosotros el vino significa un modo de vivir y por eso lo queremos expresar así y lo queremos contar así y lo queremos explicar así. Dentro de esas acciones que llevamos para promocionar el vino, desde luego defendemos a nivel comunitario que se siga utilizando los fondos comunitarios para poder seguir haciendo promoción del vino. Sabéis que hay ciertas corrientes que han estado en contra de estas posiciones y desde luego el ministro de Agricultura se ha posicionado claramente en favor de que podamos seguir promocionando con fondos comunitarios el sector del vino, la cultura del vino, el producto del vino y como uno de nuestros productos estrella dentro de nuestra alimentación. Así también lo estamos defendiendo dentro de nuestro propio instrumento para lo que es el sostenimiento del sector, que es el programa de apoyo del sector del vino, que es importante tener en cuenta que el sector dispone de un instrumento específico que pocos sectores tienen a su disposición, como es el programa de apoyo del sector del vino y dentro de este programa, por lo menos la medida que a mí más me gusta es la medida de promoción en terceros países, por lo que lo permite a una cooperativa o a una pequeña bodega, por ejemplo de Castilla-La Mancha, ser capaz de exportar sus vinos a terceros países y obtener más valor para el territorio, para el pueblo, para la región en la que está situado. Es una medida muy importante y nosotros la acompañamos también a través del Ministerio de Agricultura o también a través de ICEX con nuestra presencia en ferias y haciendo también vender nuestro vino en el exterior o con campañas como por ejemplo la campaña de Spain Food Nation, en donde hemos sido capaces, en los principales medios de comunicación de los mercados de mayor valor en terceros países, ser capaces de promocionar nuestra alimentación y nuestro vino y con eso ser capaces de enseñarnos más para que sea el motor que tire de todo nuestro sector en la exportación. Yo creo que esto es muy importante, que seamos todos capaces de, en eventos como en este de FENABIN, darnos a conocer que vengan aquí, uno de los principales valores de FENABIN es ser capaces de atraer a aquellos que van a comprar nuestros productos para que los vean y para que los compren y para que hagan negocios en FENABIN. Ese es el principal valor de FENABIN. Y nosotros tenemos que apoyarlo de la misma manera que apoyamos también cuando los que estáis aquí, las bodegas, el sector que estáis aquí, vais al exterior y también os apoyamos en ese camino de ir hacia el exterior y de ir hacia vender nuestros productos. También, lógicamente, tenemos que vender nuestros productos haciendo que en todos los ámbitos se respete esa cultura del vino tal y como la entendemos nosotros en España. El vino para nosotros forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, dentro de lo que es el consumo responsable, en donde asociamos el consumo del vino a un consumo en el que hacemos también amigos, familia, nuestra vida social. Y eso es precisamente algo que queremos defender y cuyos valores, desde luego, apoyamos y defenderemos en todos los sectores. Desde luego, FENABIN forma parte de ese presente y forma parte también de ese futuro del vino. Hoy, FENABIN es Ciudad Real, es Castilla-La Mancha, es España, pero también es nuestra imagen en el mundo. Mucha de la gente que va a venir hoy aquí va a venir de fuera a vernos. Nosotros le tenemos que enseñar lo mejor de lo que tenemos y lo mejor de lo que tenemos lo tenemos aquí, lo tenemos en FENABIN. Buena feria y muchas gracias. Es capaz de tener entusiasmo y transmitirlo a otros es que demuestra que tiene buena salud. Es evidente que en tu caso es así. Y gracias también a Gonzalo, que es el vicepresidente de la Diputación y responsable institucional de FENABIN, y con él a todo el equipo de hombres y mujeres que me acompañan en la Diputación y que resultan imprescindibles, no solo por su confianza, sino por su magnífico trabajo. Y ellos, junto con las personas que colaboran con nosotros, demuestran que esta institución es muy valorada, muy reconocida socialmente y, sin duda, hacen una gestión muy eficaz y muy eficiente. Así es que a todos ellos, permítanme que les dé la gracia. También, por supuesto, a los alcaldes y alcaldesas que hoy nos acompañan aquí, y de manera particular a la alcaldesa de Ciudad Real por su colaboración en el Ayuntamiento, que ha sido imprescindible, necesaria. Y, sin duda, a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia que nos acompañan y a los que lo van a ser. Lo serán dentro de unos días, cuando pasemos el 28, porque sabemos las dificultades que supone desempeñar la responsabilidad, especialmente cuanto más pequeño es el pueblo, porque hacéis una política muy a rar del suelo, sin filtros, de manera directa. Y por eso os doy las gracias. Y, por supuesto, también a Pilar, que soñó conmigo hace ocho años esta infraestructura y que, sin duda, me ha ayudado siempre y me ha impulsado y ha resultado fundamental para que finalmente lo hayamos conseguido. A los directores generales, a los representantes de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la subdelegada del Gobierno, sin duda, todos ellos necesarios para que FENABIN haga que tengamos un sentimiento de orgullo colectivo. Y, por supuesto, a los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, que están hoy aquí los cuatro y que se lo agradezco mucho, porque, además de paisanos, pues son amigos. Y, sin duda, unos magníficos consejeros que cada uno desde su área también nos ayudan para conseguir que FENABIN sea lo que es, de manera particular, desde el área de economía y desde el área de agricultura, que resultan fundamentales en esta estrategia. Y mi agradecimiento infinito a los empresarios, a los sindicatos, a la Cámara de Comercio, que veo aquí a sus representantes, a José Manuel, a Carlos, a UGT, a Comisiones, al actual presidente de la Cámara, que lo es desde hace poco tiempo, al amigo José Luis, a quien lo fue, a Mariano, que son nuestros aliados, son nuestros socios estratégicos en todo este objetivo de promoción de FENABINI. Y, sin duda, lo tienen que ser también en lo que significa darle más sentido y darle contenido a estas magníficas instalaciones. Y también, que no es lo habitual, pero hay que hacerlo, a las entidades financieras, que son nuestras colaboradoras imprescindibles, que están ahí y que aportan una parte de lo que reciben de la sociedad a esta feria, y veo que está, por supuesto, al Banco Santander, a Caixa, a Global Caja y a Unicaja, que son las cuatro entidades que colaboran y que se lo agradecemos muchísimo. Y de manera particular y como homenaje y celebración a quienes hacen posible esta feria, que son los hombres y mujeres del vino, del medio rural, a quienes están en el campo a quienes procesan las uvas en la bodega, a quienes trabajan en embotellarlo, etiquetarlo y meterlo en una caja, a quienes después se encargan de transportarlo hasta más de 150 países, en el caso del vino de Castilla-La Mancha, y a quienes lo comercializan. Ellos son imprescindibles. Y de corazón les agradezco lo que ha sido su compromiso desde el principio, desde el año 2021 en que empezó esta feria y sin duda cuando era más una esperanza y una ilusión que lo que es hoy una realidad. Y por supuesto a mi amigo Nemesio, que está hoy aquí presente y que ha sido una pieza clave y fundamental en que hoy podamos celebrar FENABIN. Sin duda una idea maravillosa que él junto con su equipo de entonces intentaron hacer realidad y verdaderamente lo consiguieron. Y entonces era todavía más difícil que hoy, Nemesio, porque estaba todo por azón. De manera que te estoy eternamente agradecido. Yo soy de esos políticos que a lo mejor ya no están de moda, ¿no? Porque durante un tiempo se pusieron de moda esos políticos que pensaban que la vida y la política empezaba con ellos, con su llegada. Yo por el contrario creo que hay vida y política más allá de lo que es el Congreso de los Diputados o las Ramblas de Barcelona, pero también sé que hay política desde hace mucho más años y que hay gente que se dedicó a la política con afán, con honestidad, con un enorme compromiso con su tierra y yo me siento heredero de esos políticos. Y en este sentido, pues siempre me gusta recordar esa frase, que no se sabe muy bien si es de Newton o de Bernard de Charter, que decía, somos como enanos que vamos a hombros de gigantes. Y si podemos ver más y más lejos no es por nuestra altura, sino por la altura de quienes nos llevan a hombros. En este sentido, muchas gracias a Tine, Nemesio y a todos los que hiciste posible este gran invento hace 22 años. Y por supuesto, muchas gracias a Fernando, que representa al Gobierno de España. Sé que el ministro tenía interés en estar aquí, no ha sido posible por un compromiso ineludible, pero yo quiero agradeceros la colaboración que hemos tenido ya desde la edición del 2019 y realmente hemos dado un paso de gigantes. Lo explicaba Fernando en su intervención. Es fundamental ligar la imagen del vino con la alimentación. Y además nosotros hemos conseguido, gracias al ministerio, ligar la imagen de FenaVin a la marca Alimentos de España. De manera que en la publicidad siempre aparece nuestra feria vinculado a un recurso que es súper reconocido, no solo valorado y apreciado en España, sino como bien saben, nuestra gastronomía y nuestros alimentos a nivel internacional. La colaboración con el ministerio es fundamental. Queremos seguir incrementándola. Desde luego nos importa mucho todo lo que tiene que ver con la internacionalización, con la posibilidad de utilizar la presencia del Reino de España en el mundo a través de sus embajadas y de sus agregados comerciales y de todo lo que significa darle proyección a esta feria que tiene vocación nacional, porque aquí lo que se ponen son vinos nacionales, pero que sin duda sabemos que el mercado es internacional. Y muchas gracias al presidente de Castilla-La Mancha, querido Emiliano. Bueno, te lo agradezco sinceramente. Alguien puede decir que te hago la pelota porque eres mi jefe, pero las listas ya están hechas, de manera que eso ya no tiene macho atrás. Pero te estoy muy agradecido. No ya como presidente, sin duda. Yo creo que te estamos agradecidos, el conjunto de los hombres y mujeres de esta tierra, que amamos el vino y que sabemos que en el vino tenemos un recurso que no es solo económico, sino que también es social y que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura y con nuestra identidad. Y te agradezco la confianza que depositaste desde el minuto cero, antes incluso de ser presidente, en el 2015, diciendo y comprometiéndote con Fenavín. Y sin duda superando la etapa de un fausto recuerdo del 2011 al 2015, en el que no hubo presencia institucional con un stand como hoy sí tenemos aquí en esta feria, que ocupa el lugar principal de la feria y donde además hubo intentos de, no digo, daré no utilizar una palabra gruesa, pero intentos de debilitar Fenavín con otras iniciativas, con otras ideas que sin duda fracasaron porque realmente lo que tiene sentido es una feria que haga negocio. De manera que te estoy muy agradecido por ese compromiso, no solo por la parte económica, que es importante, porque es una cantidad muy significativa la que pone el Gobierno regional para el desarrollo de la feria, sino que en estos momentos creo que incluso más que lo económico, aunque sea intangible, es muy evidente, lo más importante es el apoyo institucional y político del presidente de Castilla-La Mancha, Fenavín, y al mundo del vino. Muchas gracias de verdad, de corazón, porque es fundamental, por su complicidad. En fin, estamos en el mejor Fenavín de la historia, estoy convencido de que es así, por el contenido y por el continente. Verdaderamente hemos hecho un esfuerzo que no es exagerado decir que ha sido espectacular, porque sabíamos de la potencia de Fenavín, desde luego lo teníamos muy claro que en todas sus ediciones era un éxito, pero sabíamos también de la principal debilidad que tenía, que era su infraestructura. Y en este sentido comprometimos en el año 2017 una primera actuación y en el 2019 comprometimos una remodelación total de toda la infraestructura que ha concluido con éxito. Y verdaderamente estoy contento, no ya por mi autoestima ni por mi ego personal, que como todo el mundo lo tengo, estoy contento porque al fin y al cabo lo que hemos conseguido se traslada para el presente y para el futuro. Y soy también de aquellos políticos que pienso que cuando llegas a un sitio lo que tienes que hacer es intentar mejorar lo que te encuentras, hacer un aporte personal, intelectual, político, que al final termine poniendo en evidencia que has mejorado lo que sin duda ya era muy bueno. Y honestamente creo que es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido una infraestructura de primer nivel, absolutamente accesible, con la última tecnología moderna de la que todos podemos sentirnos orgullosos. Es verdad que puede parecer una manchegada cuando digo, pero es cierto, lo pueden ustedes comprobar, que esta es la mejor infraestructura ferial que hay en España en estos momentos, junto con IFEMA hasta Cádiz. Desde Madrid hasta Cádiz, junto con IFEMA, esta es la mejor infraestructura ferial que existe. Hemos hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la gestión. También económico. Hemos invertido del entorno de 20 millones en remodelar toda la infraestructura y en lograr 32.000 metros cuadrados, de los cuales 28.600 son específicamente de superficie expositiva. Si no han tenido la oportunidad de verlo aún, estoy convencido de que se van a quedar absolutamente sorprendidos. Hemos hecho una apuesta muy grande, además, por trasladar una imagen de la que poder sentirnos orgullosos, que es muy sencilla. Si somos el territorio del mundo que más vino produce, tenemos que demostrar también que somos el territorio del mundo que mejor organiza un evento relacionado con el vino y que mejor infraestructura ofrece para tratar el negocio del mundo del vino. Y creo honestamente que lo hemos conseguido. Y en este sentido, pues por supuesto a mi equipo, que se lo agradezco enormemente, porque han tenido que hacer gestión de una infraestructura en un momento en el que había todo tipo de dificultades. Una pandemia, la guerra y como consecuencia de la guerra, el encarecimiento de los materiales y las dificultades en los suministros. El que además las empresas podían dejarte colgado en cualquier momento en una obra que teníamos que ejecutar y que hemos ejecutado efectivamente en ocho meses, hasta conseguir otros 10.000 metros de superficie expositiva. De manera que aunque ya lo he hecho y lo hice el día de la inauguración, siempre tengo que tener un reconocimiento a la gente que lo ha hecho posible. Desde el plano político, por supuesto, al vicepresidente responsable de obras, a Manolo, y en el plano de los funcionarios que han trabajado, que han colaborado, a las empresas, por supuesto, de la provincia, al estudio de arquitectura, que hoy lo veo aquí y se me olvidó el otro día mencionarlo a los hermanos Pérez Parada, que han sido fundamentales, a todas esas pequeñas empresas y medianas empresas de la provincia que se han implicado y que han conseguido sacar adelante, pues sin duda, una reforma de la que todos podemos sentirnos orgullosos. Así es que tenemos un continente magnífico, del que todos podemos presumir y en el que tengo que reconocer también que la oposición, a los que aprovecho para saludar a Adrián y a Leo, que están aquí presentes, pues nos ha apoyado y jamás ha planteado ninguna discusión respecto de lo que estábamos haciendo en relación con FENABIN. Creo que es un buen mensaje para, en general, el mundo de la política, saber que es mejor para todos cooperar que intentar destruir, que es mejor colaborar que intentar poner palos en las ruedas y que al final de eso todos podemos beneficiarnos. De manera que podemos todos presumir de que esta es una obra colectiva como sin duda lo es FENABIN. Yo ya dije en el año 2019 que FENABIN no era de ningún partido, aunque hubiera nacido de la cabeza y de un hombre de partido, pero lo cierto es que hoy FENABIN es el orgullo de todos los hombres y mujeres de la mancha, con independencia de cuál sea su ideología, y de eso tenemos que estar todos orgullosos. En fin, las cifras son deslumbrantes y realmente las expectativas son muy buenas. Ya sabéis, porque lo hemos comentado, que tenemos en el entorno de 2.000 bodegas, unas poquitas menos, 1.950 aproximadamente, de las cuales 900 son de Castilla-La Mancha, 300 y pico de la provincia de Ciudad Real y el resto de España, prácticamente de todas las denominaciones de origen. Tenemos además una presencia muy importante de compradores, en torno a 19.000 compradores nacionales, casi 14.500, y el resto internacionales, 4.500 aproximadamente, de 102 países, no sé si ha cambiado la cifra, en torno a un centenar de países. Teníamos esta mañana ya cerca de las 10.000 reuniones concertadas entre compradores y vendedores, que tienen ya una cita, una hora y un lugar donde se celebrarse y donde, sin duda, no es solo un intercambio comercial, es ya una relación de negocio y de precontrato. Tenemos, por tanto, muchas posibilidades de que la feria sea un éxito desde el punto de vista del negocio, que es al fin y al cabo el sentido que siempre ha tenido FENABIN y que nosotros hemos querido mantener y conservar. Negocio, puro negocio. Y no es solo una expectativa y una ilusión, que la tenemos, lógicamente. Es una realidad a la que se refería Manolo en su intervención. Una realidad. Fíjense, el año pasado celebramos FENABIN. No tocaba, porque tocaba en el año 21, pero la pandemia nos obligó a trasladarlo al 22. Y se celebró, como siempre, en estas fechas de mayo. Pues bien, el negocio, las exportaciones de vino de la provincia de Ciudad Real, de Cacía de la Mancha igual, pero yo me referiré fundamentalmente a la provincia de Ciudad Real y de España, pero de la provincia de Ciudad Real, los contratos, las exportaciones que se produjeron, bien lo sabe la consejera de Economía, el mes de mayo y el mes de junio del año pasado alcanzaron la cifra de 73,5 millones de euros. En dos meses vendimos 73 millones de euros de vino al exterior. En los dos meses, de FENABIN, en el mes de mayo y en el mes de junio. Y finalmente, el año lo acabamos estupendamente, porque llegamos, si no me equivoco, a 393 millones de euros. La provincia de Ciudad Real. Una cifra histórica que se relaciona con la más alta que tuvimos en el año 2018. De manera que fue un magnífico año. Y yo confío que este, queridos amigos de las organizaciones agrarias, que veo a Pedro, y antes he visto a Pedro Barato, a Saja y a Julián de la UPA, que le he visto, estarán, imagino, los amigos de COA también. En este sentido, estoy convencido de que este año puede ser un buen año, a pesar de que hay dificultades, que realmente la inflación también afecta al mundo del vino, que la guerra sigue generando dificultades, porque nos ha cerrado algunos de los mercados que eran importantes, pero hay que reconocer que el sector del vino en esta tierra es un sector muy resiliente, que tiene mucha capacidad de adaptación a las dificultades. Si no, no hubiera sido posible que hubieran hecho la transformación que han realizado durante todos estos años, que ha sido espectacular. Y verdaderamente se lo tenemos que reconocer al sector, por supuesto, a los agricultores, pero a todos los que intervienen en el proceso de elaboración de vino, hasta depositar una botella en cualquier país del mundo. Han hecho un esfuerzo de modernización, de apuesta por la calidad, que además no se debe relajar en ningún caso, que es imprescindible para haber logrado lo que hemos logrado. ¿Y qué hemos logrado para tener una percepción del avance que hemos conseguido en el sector? Pues que en el año 2001, cuando celebramos, cuando se planteó la primera edición de FENAVIN, en el año 2001, Ciudad Real vendía al mundo 99 millones de euros y hoy, como les digo, estamos cerca de los 400. Sin duda es un salto de gigante lo que hemos conseguido en cuanto a la comercialización exterior, que es al final lo que nos da valor añadido respecto de nuestros vinos. De manera que sí, es muy importante que el sector siga haciendo un esfuerzo en materia de calidad, en cuanto a comercialización, en adaptarse a las nuevas demandas, a los nuevos consumidores, a los nuevos formatos de comercialización del vino. En definitiva, que sigamos cuidando este sector porque resulta imprescindible. Imprescindible para Castilla-La Mancha, imprescindible para la provincia de Ciudad Real y para muchos de nuestros pueblos, que sabemos la importancia que tiene el sector del vino, que es verdad que es un fijador de población y que hemos además demostrado que aquellos pueblos de la provincia que tienen viña y negocio del vino aguantan mejor las pérdidas de población que aquellos otros que no lo tienen. Y que por tanto, además, sabemos que existe un modelo en esta tierra con una presencia muy importante y además muy inteligente y con un enorme compromiso social como es el cooperativo, que redistribuye los recursos, la riqueza que se genera entre todos los que participan de ella. De manera que sí, tenemos que cuidar, porque esta es nuestra joya de la corona, el sector del vino, y tenemos que hacer un enorme esfuerzo, también desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y se está haciendo, consejero, y te quiero felicitar por ello, porque el 50% de la superficie de viñedo ecológico de España está en Castilla-La Mancha, el 50%. Y es por ahí por donde va la tendencia. Sabemos que hay en el mundo una demanda de consumidores que están por lo bio, por lo sostenible y que sin duda van a exigir a la hora de consumir vino también que se haya hecho, que se haya tenido en todo momento un proceso de cuidado absoluto de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Por eso es importante que ahora, en un momento de sequía y de dificultad que tenemos, haya acuerdo, haya consenso, no haya discusión, no traslademos polémica entre unos agentes y otros en relación con el agua y, al fin y al cabo, con el mundo del vino, porque eso podría perjudicarnos a nivel comercial. En fin, estamos convencidos de que el sector va a ir bien y que va a ser capaz también de superar estas dificultades. Pero sabemos que hay retos y que los tenemos pendientes y a ellos tenemos que arrimar todos el hombro y intentar ir superándolos. Por supuesto, sigue siendo un reto la comercialización a nivel internacional. Tenemos que intentar que nuestros vinos no solo inunden los mercados por volumen, sino también por valor. Y algo hemos mejorado, sin duda, mucho en este tiempo, pero hay que seguir insistiendo. Hay que, además, intentar cooperar entre distintos productores para no hacernos la competencia en los mercados integrales. Hay que adaptarse, como digo, al mercado. Hay nuevos consumidores. Hay una incorporación de consumidores que exigen otro tipo de vino. Hoy no se compra porque no se consume el vino, igual que hace 20 años o que hace 50 años. Hoy se esperan otro tipo de vinos con otras realidades. Hoy, como digo, el tema sostenible y medioambiente tiene mucho que ver con la comercialización y con la demanda que hay respecto de la sostenibilidad que se exige. En fin, tenemos retos, pero estamos con la fortaleza y en las condiciones de afrontarlo porque, además, tenemos en la región un gobierno en el que confiar, un gobierno confiable que, sin duda, está cercano a lo que son los intereses del sector con capacidad de escucha, de empujo, de apoyo y, desde luego, de apostar por esa modernización que ha sido un éxito durante estos años, hasta el punto de que hoy nuestras bodegas, las bodegas de Castilla-La Mancha y de la provincia, yo que he tenido la oportunidad de viajar con Mariano León por distintos países del mundo, de los más avanzados, sin duda no tienen nada que envidiar, sino que tenemos un nivel y una potencia a la hora de generar el producto que es envidiable. Y nada más, solo desearles que tengan una magnífica feria, los que tengan que hacer negocio, pues que cumplan sus objetivos. Los que nos dedicamos a la política, el negocio lo tenemos luego ya a partir del jueves por la noche, que es conseguir votos. Los que nos ayudáis siempre desde distintos sectores, pues que sigáis arrimando y empujando en la dirección correcta. Y sobre todo lo que os deseo es que viváis la feria, que la veáis y que en la medida de lo posible la bebáis, siempre con moderación, porque el vino de La Mancha, el vino de España, consumido con moderación, sin duda es un vino excepcional, que nos hace ser más felices y en la vida de lo que se trata es de ser felices. Que ustedes lo sean. Muchas gracias. Y hoy es un día un poco complejo desde el punto de vista protocolario, porque creo que es más fácil que en vez de saludar a todos los que han venido, ya que casi creo que no ha faltado nadie, bueno siempre hay alguien que falta, pero ya que casi está todo el mundo que tiene que estar, casi es más fácil empezar por mencionar a los que no están. No lo voy a hacer por cortesía, obviamente, pero aquí está todo el mundo. Todo el mundo que pinta en el ámbito de la agricultura, la ganadería y por supuesto del sector del vino, está aquí. Y no solo autoridades, todo el sector representativo del mundo agrario, cooperativas. A Rafa nunca le puedo dejar de mencionar porque está siempre, desde hace muchísimos años, pero particularmente a un sector en el que no solo ciframos muchas expectativas como región, sino al que le estamos enormemente agradecidos. Están prácticamente todo el mundo. Y también quiero saludar, por supuesto, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. El año pasado tuvisteis más conflictillo, porque teníais que estar vigilando el perímetro. Celebramos y mucho que viniera el rey. De hecho, en más de una ocasión me ha mencionado realmente lo espectacular de la feria, desde entonces. Y también tuvisteis la visita del presidente del Gobierno. De manera que el año pasado hubo como más ajetreo en el exterior que incluso a veces dentro. Pero la realidad es que he seguido muy de cerca las palabras que han dado los intervinientes. Manolo, por supuesto, es la muestra evidente, se ha empeñado en ser la muestra evidente de que el vino es un consumo saludable. Porque a medida que cumple años, le pasa con Anemesio, que le acabo de ver, no solo podéis estar enormemente y legítimamente orgullosos de lo que empezó y de cómo se defendió, sino además de que estáis todavía para poderlo contar de una manera fuerte y vigorosa. Y de esa misma manera, tengo que felicitar al presidente de la Diputación. Yo no sé si son ustedes conscientes, pero no va a quedar por mí que no lo diga. A la alcaldesa se lo he dicho antes también. Esto es un obrón. Esta es una obra que se ha hecho sin que hubiera manifestaciones pidiéndola, que hay otras que no se hacen a pesar de que la gente la pide. Esta realmente es una obra de una ambición seria, legítima, por la reivindicación de Ciudad Real, no solo en el terreno económico, es un espacio de negocio, es una especie de bolsa, para entendernos, del negocio en el ámbito del sentido ferial, en el ámbito ferial, que no se cierra puertas, aunque esta es, lógicamente, la tarjeta de presentación esencial. Pero la realidad es que es una obra hecha en el momento más difícil para hacer obras públicas, hecha de verdad impecablemente, lo sabe José, lo sabe Gonzalo, y realmente es un motivo de orgullo. Esta sí que es una cumbre. Esta sí que es una cumbre. Unos pueden celebrar haber empezado y haber mantenido esto, incluso en los peores momentos, y otros podéis celebrar, querido José, el haber ascendido de categoría. No creo que haya nadie en España que discuta que esta es, con diferencia, la mejor feria del sector del vino en España y probablemente de las mejores de Europa. Y eso no es casual. Eso es una organización, es un día a día, son unas instalaciones, es un equipo que se acompasa con un sector que ya de por sí lo representa. Y lo ha dicho Fernando, le agradezco mucho, responsable del Ministerio de Agricultura. Me ha gustado tu intervención, Fernando. Sabes que tengo además cariño por el ministro, por Luis, al que le agradezco varias cosas, a vosotros como ministerio. Una, la más pequeña si quieres, es que me mandara un saco de eslóganes de estos, de pines de alimentos de España. Es que yo le llamé al ministro cuando escuché a otro ministro, al de consumo, meterse con los alimentos de España. Y dije, esto no podéis consentirlo. Haz el favor de llevar tu consumo, que es mucho más fácil y será mejor para todos. Y no hemos arreglado el tema del cambio de ministerio, pero sí los pines. Y desde entonces los llevo todo lo que puedo e incluso los reparto haciendo campaña, porque básicamente es lo único que se puede esperar de alguien, es que al menos reme en la misma dirección que rema el país. Y por eso se lo agradezco. Y le agradezco mucho al ministerio que haya mantenido una posición durísima, muy dura y muy fuerte, para intentar evitar, y lo haremos y se conseguirá en la Unión Europea, en la Comisión, el acuerdo unilateral de Irlanda de estigmatizar el etiquetado del vino en su país. En contra de las disposiciones europeas, por supuesto no hablan de la cerveza, hablan del vino, cada uno va a lo suyo. Pero se trata, y para eso estamos en la Unión Europea, para no ir cada uno a lo suyo, sino ir a lo de todos. Y por eso agradezco muchísimo la posición del ministerio, defendiendo los intereses de España, que además tienen importancia porque hoy es el Día de Europa. Hoy es el Día de Europa. Y la verdad es que es una casualidad muy bonita, Javier Martín del Burgo, que está aquí, y el director general también de la consejería. Es un día tremendo que hoy hayamos conocido en el Consejo de Gobierno, forma parte de la información oficial del Gobierno, porque obviamente hoy hemos conocido la comunicación precisamente de Europa autorizando, concediendo a Castilla-La Mancha para que el año 2024 sea la región europea del deporte. La verdad es que estamos de enhorabuena, estamos agradecidos. Es importante y en una provincia como esta tiene que destacarlo. Tiene que destacarlo. Es más, es más, hoy entrando a la feria, he podido saludar y tengo mucho interés en reunirme pronto con ellos, con los responsables del propio aeropuerto, de Ciudad Real, Puerto Llano, también está su alcalde por aquí. Que, por fin, y después de muchas idas y venidas, ahora ha entrado en una etapa de la que creo que tenemos que sentirnos todos orgullosos, firmando un acuerdo con Sabena, la dirección para cientos de mantenimientos de aeronaves de la compañía que van a suponer como mínimo 200 puestos de trabajo muy cualificados, pero que pueden empezar en una etapa muy importante de aprovechamiento de esa enorme infraestructura. De manera que sí, creo que es legítimo poder no presumir, yo como presidente, pero sí exhibir los logros de la propia comunidad autónoma, que tienen mucho que ver también con la defensa que se está planteando en Europa del sector agroalimentario. Defendimos ahora, y hay una preocupación elemental con el tema del agua, defendimos que Europa nos permita, y ya lo hemos hecho, lo ha hecho el consejero de Agricultura, nos permita la flexibilización de las normas de aplicación de la PAC para el sector ganadero y fundamentalmente agrario, sobre todo de secano, con la sequía. Estamos en el periodo intensivo de sequía probablemente más importante de la historia. Tuvimos una época de sequía muy dura, durante cinco años prolongadas, del 92, 95, cuatro o cinco años muy duros, pero la realidad es que cinco o seis meses ininterrumpidos, donde prácticamente no han caído nada, me parece que cuatro litros nada más, es esa sequía intensiva que ojalá y no se prolongue, pero por si acaso, obviamente nos ha complicado la vida a todos. Y de hecho solicitamos que el Gobierno tramitara con Europa esta solicitud, está ya en vías y lo damos por hecho, y eso nos va a permitir, y os lo agradezco también de verdad al Ministerio, la colaboración conjunta para que el próximo martes el Gobierno, hoy ya el consejero ha informado en el Consejo de Gobierno, el próximo martes podamos poner en circulación cinco millones de ayudas para el sector del ovino en relación con el problema de la viruela, pero también podamos empezar a tramitar, lo que supongo que tardará un par de meses, un par de semanas más, todo el sector, todo el conjunto de ayudas para la sequía. En el sector del ovino aprobaremos la semana que viene cinco millones de euros. No pasa nada porque el Ministerio iguale la cantidad que pone la Junta, no pasa nada, pero está bien porque nos lo han pedido las organizaciones agrarias, que están aquí, y nosotros lo vamos a completar para regenerar la cabaña, con esa epidemia que ha surgido y que está razonablemente controlada, pero que necesita de restauración. Pero en relación con la sequía estoy muy contento de verdad del acuerdo con el Gobierno de España, porque no sé si otras regiones, me consta que muchas no, pero nosotros, que sabemos de sequía, no nos vamos a engañar. nuestra propia etimología del concepto de Castilla-La Mancha viene del concepto de sequía, de seca, la seca. Castilla-La Mancha sabe de esto, y en este sentido, respondiendo mucho a las iniciativas que nos han planteado también el sector agrario, vamos a poder tramitar con la ayuda del Gobierno, del entorno, con fondos europeos, que podamos ocupar en esto en vez de en otras cosas. Esta flexibilización que se está produciendo nos va a ayudar mucho para que en dos semanas, tres en todo caso, podamos tramitar ni más ni menos que 50 millones, 50 millones de euros de ayuda para paliar la sequía. La parte más importante en el sector agrario, pero también podemos, en el sector del cereal y del secano, pero también una parte muy considerable para los leñosos, que nos importan desde todo punto de vista. Por tanto, gracias, Fernando, por tu intervención y por la colaboración del Ministerio. Y muchas gracias a la Diputación. La verdad es que es una institución ejemplar en España por su economía, por su gestión y por la implicación y la colaboración que desarrolla con el Gobierno de la región. Francamente, se puede decir con claridad que esta es la feria de todos. Aquí da igual si el PP, PSOE. Agradezco también la presencia de todos los diputados y senadores de unos y otros. En realidad, esta es una feria que ya ha pasado fronteras. Es una feria que resulta un escaparate elemental para el sector del vino, que además es una puerta de entrada para otras muchas ferias que podemos promocionar como región fuera. De hecho, creo que el sector, debemos entender para los próximos años que el sector se plantee, se plantee junto con la comunidad autónoma, entrar más en mercados de Asia. Interesa muchísimo. Hay muchísimo cliente en previsión. Y son mercados que, incluso en los últimos años, con tanta crisis de por medio, se han ido oscureciendo. Quien ha ido antes y ha madrugado le va muy bien. Pero particularmente creo que nosotros podemos hacer todavía mucho más esfuerzo e ir por delante. Tengan en cuenta que Castilla-La Mancha no solo produce más del 9, casi el 10% del vino del mundo. 55% del vino que exporta España, en cantidad, es procedente de Castilla-La Mancha. Y hoy exportamos el doble que hace 20 años. El doble que hace 20 años. De manera que es un sector, obviamente, para cualquier presidente que se precie, que tiene que valorar lo que significa y sobre todo la capacidad todavía que tiene de proyección. Fíjense que hace 30 o 40 años, algunos ya estábamos aquí, de una manera o de otra, hace 30 o 40 años lo que estábamos es pactando con el sector cómo parábamos la ofensiva europea, la reconversión y el arranque de cepas y cómo manteníamos el sector. La estrategia era conservadora. Hoy, sin embargo, tengo que decir que nos podemos plantear con orgullo, nosotros, España en su conjunto, lo contrario. Y avanzar de una manera muy decidida. Está incluso ya en tramitación una protección específica de origen de los vinos del campo de Calatrava. Pero la realidad es que nos podemos plantear perspectivas de crecimiento y de futuro. Que eso ya indica, por encima de todo, realmente el dinamismo y la potencia del sector. Claro, esto tiene mucho que ver con problemas de todo tipo. Tiene que ver también con el hecho de reivindicarnos en nuestra autoestima como comunidad autónoma. En nuestra estima como comunidad autónoma. Miren, a mí me acusa mucha gente, me han dicho, bueno, mucha no, lo que pasa es que lo hacen mucho o unos pocos. Siempre me dicen lo mismo con el tema del agua. Hoy espero que ahora que hay preocupación latente con la sequía, que mucha gente entienda que cuando peleamos por el agua, cuando no hay sequía, sabiendo que en todo caso no nos sobra y en muchos casos no nos falta, ese es un debate legítimo y una pelea legítima que tiene la comunidad autónoma. Ustedes creen, por ejemplo, que es presentable, que es posible, que se cuestione a lo mejor que grandes empresas que van a requerir de agua, de uso industrial, que nosotros nunca discutimos para el Levante. Nunca discutimos el agua de consumo humano y de industrial, que es mucho empleo y producción, para el Levante. Ustedes creen que es razonable que se nos pueda poner en cuestión, por ejemplo, una gran empresa como la que va a ir a Puerto Llano, que va a requerir, lógicamente, consumo de agua, o que se esté hoy informando en España de los problemas que puede tener una multinacional enorme que va a ir a Talavera con 0,6 hectómetros de agua. Ustedes creen que vamos a permitir de alguna manera que se ponga en cuestión que vengan grandes empresas porque les falte consumo de agua. Cuando lo que se ha trasvasado son 35 veces el mar menor, 35, cada tiempo para regenerar el mar menor, casi cada tres años. 35 veces el mar menor, por favor. Y yo no quiero quitarle el agua a nadie, lo que necesito y lo que necesitamos como región es que aquí no nos falte y no nos que nos falte para el regadío que también, de hecho, tenemos un plan ambicioso para promocionar en los próximos años, pero que no se pueda poner en cuestión ni el consumo de población. Estamos en sequía, no estamos realmente, salvo en casos muy puntuales en la región, con más emergencia a lo mejor que el año pasado para consumo de población, de manera que lo tenemos previsto. Puede haber algún problema puntual pero en conjunto tenemos eso garantizado. Claro, obviamente, menos que llueva podemos hacer otras muchas cosas, todas las que no dependen de que llueva vamos a ampliarnos en que no falten. Pero ya les digo que hay una frontera que no voy a permitir nunca como presidente y en eso sé que cuento con el apoyo de todo el mundo, con la boca grande de todo el mundo, con la boca chica quizás con algunos, pero la realidad es que no voy a permitir nunca, no podemos permitir que una sola empresa deje de establecerse en esta tierra porque le falte agua. Solo faltaba, pero solo faltaba, pero solo faltaba. Esto, podremos tener otros problemas pero no podemos tener este, Y esto, de verdad, créanme, que tiene mucha importancia porque aquí hemos demostrado primero que el sector agroalimentario, el sector primario era no solo una seña de identidad de la región sino una potencia económica y ahora que estamos creciendo es más potencia económica. No hemos renegado para nada. Nadie se ha querido quitar el barniz de decir bueno, es que el mundo agrario, el mundo rural significa la industrialización, que no, que no. Si jugamos a todos los palos de la baraja, aquí apostamos por todos los palos de la baraja como por otro lado es lógico y razonable. De verdad, créanme, esta feria es un baño de autoestima para el sector del vino, es un baño de autoestima para el sector agroalimentario en su conjunto en esta región y por qué no decirlo es un baño de autoestima para esta región que no solo va a reforzar su apoyo a FENAVIN sino que por supuesto se va a seguir comprometiendo con que esta feria sea la puerta de entrada sea el ariete sea el elemento de promoción de difusión la tarjeta de presentación del conjunto de la región cuando quiera hablar de vino en España y en todo el mundo. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahora procede en el pabellón Ganímedes Pabellón E vamos a hacer el corte de cinta y luego un breve recorrido por la feria. Gracias.